saludos continuamos de la aventura del escondite de ciramat y bueno acabamos de registrar las cajas hemos encontrado una una cuña de hierro y vamos a colocarnos con la otra opción 1 2 y 3 ya nos colocamos aquí aquí y aquí y vamos a pasar otro turno vamos a tirar por amenazas vale un 8 no sube la amenaza y vamos a registrar la habitación recordamos que tenemos un menos día la tirada porque tenemos aura tenemos el aura de la panacea el aura de la panacea así que vamos a tirar y tenemos un 8 con lo cual vamos a tener una tirada la tirada de percepción vamos a ver qué es lo que nos sale en la tabla de tesoros vamos con un menos 10 un 52 menos 10 un 42 vamos a mirar la tabla resultado en un pasillo sumamos 10 nada un 42 un conjunto de palanca están escondidas por la pared puede operarse en ella bueno creo que no voy a tocar las palancas en esta vale pero hay unas palancas aquí correcto siguiente turno tiramos por amenaza un 6 vale y ahora vamos a tirar con la mediana con la mediana con kira si está abierta a cerrar la puerta que me está haciendo mucha mucha sombra la luz que tengo disponible con el móvil fijaos que aquí tengo la sombrita tengo que hablar un poco en diagonal pero bueno vamos a tirar por si está abierta o cerrar y si un 6 y un 1 vale la puerta está abierta y y no tiene trampa tendría que haber hecho usado el espejo que se me olvida bien para la próxima no se me olvida vamos a ver qué sale aquí dice la arena de este corre de este corredor ha tapado y lesionado cualquier adorno que tuviese y sólo queda un pasillo con un aire estancado y algo de arena un cofre en una pared podría tener alguna reliquia interesante el cofre puede ser registrado pero al acercarse un 50 por ciento de posibilidades de que sea un mimeto al acecho de una presa correcto muy bien vale pues vamos a ver si tenemos encuentro en esta sala perdón en este pasillo y como es un pasillo va a un 30 por ciento vale pues hemos sacado un 47 47 no hay encuentro en este pasillo y ahora vamos a colocar el pasillo y el cofre correcto hemos colocado ya esta habitación con cuatro puertas la de entrada y tres más o el cofre ahí que puede ser un movimiento y ahora veremos la puerta la vamos a abrir estamos usando las puertecitas que trae el tenfold union y van tranquilas la primera 1 2 3 y vamos a ver si es un mimeto no a la tirada con 50 o menos es un mimeto 50 o más no lo es vale un 73 no es un mimeto correcto hemos tenido suerte y no nos va a atacar vamos a ver si está abierto y o cerrado por cierto hemos abierto una puerta subimos uno la amenaza importante el detalle y vamos a ver si está abierta o cerrada y si tiene trampa o no al cofre vale bien está abierto y no tiene trampa correcto por lo cual vamos a ver a tirar en la tabla de los cofres que tenemos un menos 10 porque también es mobiliario y vamos a coger la tablita cofre aquí está en los cofres tenemos un menos 2 al resultado de búsqueda pues venga vamos a tirar un dado de 10 y a ver que tenemos 6 menos 2 4 un cofre con 4 son 2 tesoros superiores vale muy bien pues vamos a robar los tesoros superiores primero 1 y 2 y ahora 1 y 2 vale tenemos poción de curación poción básica que no sabemos lo que es gran arma de plata y las monedas me voy a llevar las monedas y la gran arma de plata las pociones están muy bien pero no vamos a ver un dado de 100 más 40 monedas 69 monedas 69 más 40 109 monedas no está mal bien 109 monedas que nos vamos a apuntar y vamos a ver que arma de plata tenemos tiramos el dado del 4 un 1 un espadón de plata y le vamos a tirar la durabilidad un dado de 3 menos 1 vale donde está el el dado aquí pues son 3 5 o 6 son 3 menos 1 2 tiene daños por 2 de durabilidad voy a apuntar todo las 109 monedas y el espadón de plata correcto hemos hemos ya registrado el cofre que en en la tirada no nos ha salido un mimeto había un espadón de plata y 109 monedas y ahora pues vamos a continuar el movimiento con la maga 1 2 3 4 vamos a ir primero a esta habitación a ver que hay por aquí vamos a abrir el bárbaro también va a entrar 1 y 2 ha llenado también 1 2 3 va a dejar aquí el hueco para que entre bueno en verdad se va a quedar aquí y va a cerrar la puerta y luego lo vamos a poner una cuñita luego señalaremos con una cuña la siguiente acción vale pues tiramos por amenaza nuevo turno vamos a tirar por amenaza por cierto hemos abierto un cofre uno más la amenaza aquí está vale un 7 no hay amenaza y 1 bueno antes de el nuestro 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 nano va a poner una cuña aquí vamos a matar esto con una cuña esta puerta y después lo vamos a a mover aquí 1 2 el bárbaro va a moverse y se va a poner al lado de la de Kira y el siguiente turno voy a explorar el pasillo que tenemos un a ver si encontramos algo y después usaremos el espíritu muy bien nuevo turno amenaza vale un 8 nada no hay amenaza recordamos que la amenaza es 9 o 10 vamos a tirar voy a registrar la habitación que como es un pasillo un 96 no vemos un carajo pues no hay nada en el pasillo fallamos vamos a meter no, siguiente turno hemos gastado un turno buscando por el pasillo y no hay nada interesante eh tiramos por amenaza vamos a tirar un 2 nada, no sube la amenaza y Kira va a utilizar su espejito y vamos a ver que habitación viene templo vale dice un gran cofre un gran cofre ricamente decorado está abierto en una esquina de esta sala justo al fondo tras unas cajas alguien o algo parece haberlo dejado aquí saliendo apresuradamente quizás podría volver más 25 la tirada de encuentro en esta sala más 2 la tirada de amenaza cada turno que un héroe permanezca en esta sala vale ok las cajas y el cofre objetivo es un cofre objetivo cuidado se pueden registrar cofre abierto y sin trampa vale el cofre está abierto y sin trampa eh ok vamos a ver si hay un encuentro eh hay un más 25 o sea que como es una sala es un templo es un 75% de encuentro vamos a ver lo que tenemos aquí un 21 tenemos encuentro muy bien hay un elemental aquí era difícil que no hubiera un elemental aquí vamos a ver y vamos a tirar un dado de 20 y le vamos a sumar 30 la tirada 36 6 un elemental de agua mayor vale con eh no dos elementales de agua mayores eh no tienen armadura natural y vamos a ver ahora buscaré los dos elementales y los colocaré en la sala del templo y la prepararemos bueno he puesto los los dos elementales de agua el cofre las cajas están ahí en la esquinita y eh aquí está la habitación templo vamos a poner aquí y aquí están las dos cartitas bueno ahí hay dos elementales que tienen que tener tareitas vale pues siguiente turno porque ahí de momento vamos a ver que hay en esta puerta y que hay en esta otra puerta vamos a tirar por amenaza antes de nada un 9 con lo cual tiramos por amenaza un 16 ergo no sube otro punto de la amenaza ahí está muy bien pues que iraba a la tiramos uno dos tres cuatro uno vale bien vámonos para acá uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro uno muy bien nos hemos movido siguiente turno vamos a tirar por amenaza un 8 no hay no hay no hay subida no hay nada y vamos a deslizar nuestro espejito con kira y vamos a ver qué habitación nos viene aquí un pasillo vale dice una sala alargada que se ha utilizado como almacén improvisado contiene barriles y cajas y algún cofre que podría contener suministro y algún tesoro se puede registrar tres grupos de barriles un set de cajas y un cofre y tiene cuatro puertas vale de acuerdo bueno pues lo voy a colocar y vamos a proceder y hay que repartir estas cartas aquí que hay solo dos bueno pues dos serán puertas ciegas muy bien vale bueno me falta por colocar los grupos de de barriles y el set de cajas y el cofre y antes de eso voy a hacer la tirada de encuentro por si hubiera aquí algún tipo de encuentro vamos al 30% vale un 54 nada no hay encuentro en este pasillo no hay encuentro muy bien vamos a colocar los barriles las cajas y el cofre perfecto bueno pues ya sabemos que hay en esta habitación sabemos que este pasillo que hay tiene otras dos puertas de acceso estas dos no quedan más cartas y vamos a ver en esta otra qué es lo que qué es lo que tenemos eh siguiente turno tiramos por amenazas un 9 joder cómo está la amenaza hoy vamos a tirar ahora de 20 vale un 16 con lo cual otra amenaza nos ponemos en 9 ya vale bueno pues vamos a mover 1 2 3 4 y vamos a esperar porque todavía no sé por dónde voy a tirar bueno vamos a ver por aquí qué es lo que hay 1 2 3 4 4 aquí perdón 1 2 3 4 1 y la madre se va a poner esa 1 muy bien siguiente turno tiramos por amenaza vale un 2 nada y vamos a tirar vamos a mirar con el espejito qué habitación nos viene aquí ya estamos todas 1 1 1 templo 2 dice una fuente en el en el centro de la sala sin agua pero con bastante verdín lo que indica que se filtra humedad un pebetero que irradia un extraño brillo verdoso y un cofre abierto que parece tener oro y reliquias vale el pebetero y la fuente pueden ser examinados el cofre contiene 400 piezas de oro que no está mal un objeto maravilloso un tomo mágico al azar dos objetos superiores eh el pebetero artes arcanas más 20 para ver el resto de la mazmorra a cualquier mago que lo examine más 20 para el resto de la mazmorra artes arcanas bueno pues no está mal esto eh joder buena sala esta vale vamos a ver si tiene encuentro esta sala 50 un 79 no tiene encuentro vale pues yo creo que esta sala va a ser la primera en la que vamos a entrar muy bien vamos a prepararla correcto hemos ya he preparado la habitación y bueno pues siguiente turno vamos a tirar por amenaza he preparado la puerta me la he partido vale un 3 nada no sube la amenaza eh vamos a ver si la puerta está abierta y o cerrada y contiene trampa o no vale un 1 y un 3 pues nada la puerta está abierta vale bueno se supone que esto le podemos dar la puerta para que estén las puertas abiertas ahora ahora está abierta la puerta muy bien y aquí le va a entrar 1 2 3 4 1 1 2 3 4 1 2 2 y 1 2 y 3 4 1 muy bien siguiente turno amenaza vale un 10 con lo cual tiramos la de 20 veamos que tenemos en amenaza un 20 un 20 vale un 20 pues que sube la amenaza 1 muy bien correcto eh como no ha habido no ha habido encuentro pero ha salido un 10 si no habríamos cogido si sale de 1 a 3 cogemos una carta de evento no ha sido el caso y bueno ya eh voy a terminar el vídeo aquí eh la próxima el próximo vídeo pues exploraremos exploraremos bien el templo eh y veremos haremos las tiradas pertinentes y exploraremos esta sala y seguiremos yo creo que voy a seguir por esta habitación ya que estamos aquí y vamos a a terminar de explorar esta parte y si no encontramos los objetivos pues volveremos por los dos pasillos de ahí porque aquí están los dos elementales y de momento no me quiero meter con ellas de momento saludos a todos muchas gracias disculpa las erratas y bueno perdonad un poquito la el tema del vídeo pero estoy intentando acostumbrarme a las paredes estas que si coloco así hago sombra al grabar así que espero que disculpéis que lo grabe un poco en diagonal o acercándome pero lo que si os digo es que es bastante está bastante bien para jugar sobre todo en solitario teniendo la mazmorra delante muy cerca no hay problema ninguno lo único que te acercas y miras y ya está es decir que la sensación está muy bien es bastante inmersiva el único problemita que puedes tener es este el tamaño de la de la pared que te puede llegar dificultad si estás aquí o si son pasillos o si son habitaciones muy cerradas pero si os fijáis los pasillos son la mitad de paredes que la sala no tienes tanto problema no tienes ese problema entre comillas porque tampoco lo veo yo que sea un problema muy grave como con las con las salas que si son un poquito más altas las paredes bueno espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vamos en el siguiente ok no no